Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La Sud 15 sigue afinando sus piezas y preparándose de cara al torneo oficial de CONCACAF. Aguila cayó en sus tres partidos amistosos contra Olimpia. Resumen de legionarios, Kevin Santamaría titularísimo con su equipo en la segunda de México, Jairo Enriquez en la USL, Marlon Vargas y Aguirre titulares con Colorado. Si quieres enterarte de más legionarios que tuvieron participación en el fútbol internacional, en la Liga Tica, MLS, USL, quédate hasta el final de este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Como saben, ya hemos observado o hemos podido ver y hemos alentado y sufrido con los combinados masculinos sub-17, sub-20 y sub-22. Ahora es el turno de la categoría sub-15 de empezar su participación. Y estaremos revisando primero el calendario que van a tener ya oficializado y subido a las páginas de la selección. Y es que arrancamos la participación, esto ante la selección de Jamaica el 6 de agosto, ahora nada más en una semana, a las 12 del mediodía, hora de El Salvador. El siguiente partido va a ser ante México, al día siguiente, el 7 de agosto, mismo horario. Finalmente cerramos ante la invitada, pero no fácil, sino más bien complicada, Arabia Saudita, el 8 de agosto, a la misma hora, 12 del mediodía. Partidos bastante complicados. La selección sub-15 viajará este día viernes hacia República Dominicana este 4 de agosto. Y la nómina está conformada por 18 elementos o jugadores que viajarán a República Dominicana. La conforman 10 legionarios y 8 jugadores que compiten en el área local, entre segunda, tercera división y también algunos jugadores de primera división o más bien de las canteras de equipos de primera división. Los jugadores que llegaron de fuera o los legionarios lo hicieron con anticipación para poder trabajar y estar en un tiempo de adaptación de acuerdo al esquema o la idea de juego que va a tener Julian Renderos Iraeta, que va a ser el DT encargado de esta categoría. La conformación en particular de esta categoría sub-15 ha representado un gran reto, dado que hasta el clausura 2023 o hasta el torneo vigente no había equipos o categorías de esa edad en los respectivos equipos de la primera división del balompié salvadoreño. Recordemos que ahora ha sido una de las cláusulas que ha puesto la Fedfoot y que también se va a hacer cargo de los gastos en volver a posicionar o que los equipos tengan estas categorías menores. También brevemente recordemos que la sub-20 y sub-17 quedaron a un partido de poder clasificar al Mundial en sus respectivas categorías. Por su parte, la selección sub-22 terminó cuarto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que bueno, con todo el ánimo, con todas las energías, con esta selección sub-15 estaremos apoyando y haciendo más reportes acerca de ella. Pasamos a la siguiente noticia, estaremos hablando de Águila, que se enfrentó en tres ocasiones a Olimpia de Honduras en una gira por Estados Unidos. El día domingo se disputó el tercer partido de fogueo ante los Leones y cayeron por la mínima un tanto a cero. En los primeros dos amistosos, Águila había caído por 3-1 y 1-0 respectivamente. Los tres compromisos se disputaron en Virginia. Después de esta gira por Estados Unidos, Águila encamina su viaje al país para afinar los últimos detalles para su debut en la Copa Centroamericana de CONCACAF, que arrancará o que va a tener participación Águila este 9 de agosto. Y Águila jugará de visita ante Heredianos de Costa Rica. Y ahora pasamos rápidamente al resumen de Legionarios. Y empezamos con Kevin Santamaría, que fue titular y jugó los 90 minutos con Comerciantes Unidos, que la verdad es un equipo que va imparable en la segunda división de la Liga Peruana y que pinta que ascendería a primera división de manera directa con ese cupo directo que tiene este formato de competición. Y vencieron por dos tanto a cero a Santos. ¿Cómo se encuentran en la tabla de posiciones? En el primer lugar, como clasificado directo al ascenso en la segunda división de Perú, está con 46 puntos. El inmediato perseguidor es Alianza de Huánuco con 36, es decir, 10 puntos de diferencia. Y la verdad es que ha derrotado prácticamente a todos sus rivales directos, así que de esta manera se va asegurando más ese chance en la primera división de Perú. Seguimos con el resumen y pasamos a hablar de Jairo Enríquez, que fue titular y su equipo no lo pasó nada bien en el Colorado Spring, ya que cayeron vencidos ante el San Diego Loyal por dos tantos a cero. Jairo fue titular y salió al minuto 64. Vamos ahora al MLS Next Pro, la segunda de la MLS como tal. El Colorado Rapid 2 cayó estrepitosamente derrotado por cuatro tantos a cero ante el Sporting Kansas City 2. Marlon Vargas y Aguirre fueron titulares en este partido, Marlon jugó todo el compromiso y pues por su parte Aguirre salió al minuto 73. Pero nada que preocuparse, finalmente el equipo va punterísimo también en la conferencia oeste, esto en la MLS Next Pro con cerca de 45 puntos y en el primer lugar, justamente para poder clasificar a esos playoff y disputar la final. Ahora nos vamos hasta la Liga Tica que va en su jornada 2 o en su fecha 2 de participación y empezamos con el San Carlos donde se encuentra Erick Cavalceta y lamentablemente cayeron ante el Sporting San José por un tanto a cero. En este partido Erick Cavalceta fue convocado pero estuvo en el banquillo. Recordemos que en el primer partido ante Grecia si jugó cerca de 15 minutos, también que Erick Cavalceta no llegó a hacer toda la pretemporada y recién se está adaptando al equipo o más bien en su regreso al San Carlos donde ya jugó en anteriores temporadas. Y seguimos en la Liga de Costa Rica y es la ocasión para hablar de Cristian Martínez que por su parte titularísimo y jugando todo el partido, su equipo el Cartaginés ganó por 4 tantos a 3 a el Grecia y se mantienen en los primeros puestos en esta segunda jornada de la Liga de Costa Rica. Primero se encuentra Herediano, segundo Cartaginés con el mismo puntaje, menos diferencia de gol, luego está Zapriza, Alajuelense y también aparece en quinto lugar San Carlos de Erick Cavalceta. Ahora nos vamos hasta el MLS porque el Monterrey venció por 4 tantos a 2 al sear el sonder de Alex Roldán. La verdad es que bastante superior el Monterrey en el partido y bueno lamentablemente cayó derrotado el equipo de El Capi. Pasamos a los saluditos y a revisar comentarios. Empezamos con Warren Fabián que nos comenta deberían entrenar más, es incluso está muy poco, el tiempo del microciclo nos comenta aquí y dice que si no nos andamos pilas vamos a caer derrotados en ese partido de Liga de Naciones ante Guatemala que tenemos que visitar a los chapines. Pasamos también a saludar a José Guevara que dice respecto al futuro de la RING nos comenta un equipo de mitad de tabla de Costa Rica o Guatemala debería irse LARING nos comentaba. También LUBET1971 nos comenta en esta situación la comisión normalizadora y su presidente Sáenz deben hacer cumplir lo pactado ante los equipos de la primera división. Estoy hablando del video que comentamos acerca de los problemas que podría tener la selecta en esa convocatoria para los microciclos y que los equipos aún no se deciden si los van a prestar o no. Pasamos a saludar también a revisar su comentario de Turco503 y nos habla del video que subimos acerca de Enrico Dueñas y dice Me alegro mucho por Enrico Dueñas, es un buen jugador pero venir a jugar con el salvador le hace mucho daño por esos malos salvareños que han despotricado en lugar de apoyarlo nos comentaba. También acá nos comenta David Candray un saludo para ti mi hermano y dice muy buenas como siempre apoyando y esperando noticias de nuestra selecta wow que lástima la situación de la liga que tristeza la verdad muy lamentable nos comentaba. También un saludo para Melina o Melvin está un poquito complicado tu nick bueno nos saluda un saludo para ti también o para ella y sin más yo me despido chao chao ¡Gracias por ver el video!